Vale, ahora sí, en teoría estamos en directo, bla bla bla, vale, ahora sí, estamos en columna, es que me ha dado un error y no me funcionaba el mando, bueno, lo que iba diciendo, que he estado jugando fuera de cámara y tal, y ya está, así que vamos allá. Ahora, esto es cuando fuera de cámara, he conseguido una de las gemas de vida, o sea, tengo uno de vida más, y una de las vasijas de alma, así que puedo llevar un poco más de alma, a ver cómo, ahora, y vamos a ir primero a esta zona que no vimos y luego vamos directamente a donde había que ir, que era en la mina. Ahora que tenemos el salto de pared, el salto bomba, que es lo último que conseguimos, ahora podemos ir a la mina, la mina aquella donde había una tía y... así que ahí vamos a ir, ya está esto, como es gratis. Vale, y por aquí ha estado el camino este, que es como secundario, vaya, en serio, qué mala suerte. Es que no es por aquí, ¿verdad? No, de hecho es por aquí. Que en teoría esto no hace más que conectar dos zonas. También encontré dos bosses, en plan dos bosses enteros, y que son secundarios también parece, así que vamos a intentar enfrentarnos... Me intenté enfrentar a uno, pero no me... no pude con él. Tampoco lo intenté muy fuerte, en plan... quería dejarlo para el vídeo. Y en los otros no me enfrenté, pero también eran unos bosses. A ver, ha tenido los aviadores. Esto es aquí. Si estuvimos por aquí, llegamos a... a Boca Sucia, en teoría. Si caes justo por aquí, que llegamos a Boca Sucia, que es donde se ocurre la cinemática. Ahí hay un banco y vamos a ir por aquí a ver qué hay, a ver si hay algo. Pero aquí tampoco llegamos a... a ver mucho. Vimos, encontramos una... un broche de estos. No me he cambiado los broches aún, porque no parecen nada de otro mundo. Vamos. Al menos a mí, de momento, ninguno me ha parecido nada... llamativo. Nada imprescindible. Vale, pasamos del banco, supongo. Ahora, a la izquierda estaba la zona esta... inaccesible. Que es ya el borde del mapa. Ahí está el borde del mapa. Más para allá no hay nada. Y encontré... o sea, encontré... mira, una rueda de estas. Aún no sé para qué vale esto. Lo tengo todo a tope. Aquí hay de esto. Geo era. Geo. Como me lo dan automáticamente. Vale, creo que viene por aquí. Vale, vamos a ir por aquí a ver si podemos abrir ese camino hacia abajo y así abrimos todos los caminos. Aquel camino hacia abajo lleva a una zona del... Ay, como se llamaba. No me acuerdo. De hecho es aquí. Ay, pero... Ostras, pues no puedes... Ay, va. Que es solo de bajada. Ay, va. Bueno, esto es de la senda verde. Que es solo de bajada. Ah, amigo. Se cambian muchas cosas. No, pues aquí estuve, pero... Si es solo de bajada, es tontería. De hecho, luego está esto. Es que no sé cómo romperlo. Hay como dos... Dos bichos de esos. Pero no sé cómo llega hasta allá, así que... No hay nada que hacer. Aquí está esto y aquí no hay nada, ¿no? Nada, nada. Pues nada. Ay, pues si no puedo subir para arriba me han fastidiado. Voy a curarme un poco porque... Ah, mira. Se me rellena hasta uno más. Ah, pero solo una unidad. Bueno, no está mal. Ahora me puedo curar cuatro corazones y yo tengo al completo. Vale, entonces ahora vamos al sendero verde. Y estamos ahora en el sendero verde. Vale, estamos al lado del ciervo, así que vámonos con el ciervo hasta... Hasta uno de los bosses, primero. Uno de los dos bosses. Y a ver si me lo consigo pasar. Te digo, el que fue era muy complejo, ¿eh? Uy. Me pareció algo inalcanzable. A ver, un momento. Ah, sí. A lo mejor hoy me llega una figura. Si llega y llaman a la puerta y tal, el cartero la cogeré. Iré a echar una firmita. Ok. Bueno, de momento hemos perdido el tiempo. Eran los cruces. Vamos a desde Boca Sucia, que nos llega más rápido. Desde Boca Sucia llegaremos un poco más rápido. Creo. Creo. Vamos, yo creo que desde Boca Sucia llevo más rápido. Si está donde me acuerdo que estaba. Ya hay zonas que más o menos me voy aprendiendo por donde es. Ah, no. Uy. Bueno, también he liberado muchos, muchos Caterpits de eso porque estuve, ya digo, dando vueltas por el... Uy. Por el mapa. Ahí. Ah, vale. Lo que se guarda en la reserva se queda en la reserva. Vale, pues tan bueno es eso. Viene por aquí, que antes no podía. Y por aquí hay un boss. No sé, a mí me destrozó las dos veces que intente pegarme contra él. Es muy malo. Míralo. A un leg incubador. Es que, aparte, no, o sea, el problema no es este, el problema es... El problema es que no te deja curarte de ningún modo. Y este ataque. Yo no lo entiendo ese ataque. ¿Cómo me libro de ese ataque? Pasándole por encima. Es que... ¡Guau! Madre mía. Me mata. Por suerte parece tener mala puntería cuando hace ese ataque. ¿Pero este? Este no sé. No sé cómo esquivarlo. Se puede saltándole por encima. No, pues que aún así, tío. Nada, fuera. Me parece muy... No sé. Yo contra ese no puedo. Es muy poderoso. Creo que me falta algo. Algo para... Creo que me falta algo para poder... Hacerle algo. Porque no le he hecho casi nada de daño. No sé. Vamos a guardar, por cierto, aquí. No le he hecho nada de daño. Hay una regla que siempre se me olvida, que es guarda siempre en todos los bancos. Y así ganas tiempo. No mucho, pero algo de tiempo ganas. Ah, y lo de la derecha ya descubrí para qué era. Cuando te matan y tienes tu fantasma por ahí en un lugar súper perdido, le das un huevo podrido y te lo trae aquí. O sea, si no tienes que ir a... Es como si en Dark Souls te debieran todas tus almas directamente. En vez de tener que ir hasta allá, te las dan. No, no es para aquí. Está bien. Huevos podríos, pero solo tengo... Ahora solo me queda uno. Esta cosa está en la limitación de... Cojones. Uy. Que no, ahora. Ay, qué injusto. No. No lo voy a intentar muchas más veces. Es que parece secundario, eh. Parece que detrás de este tío habrá algo. En plan, ¿lo ves? Detrás de este tío habrá algo y te devolverán a la... Ahora son tres golpes. Será porque ha crecido mi vida, supongo. Vale. Entonces hay que mantenerse cerca. Pero es que te da ese golpe con la manita. Súper molesto. Por lo demás. No parecen mecánicas nada complejas. Vale. Ahí me ha dado. Da igual, me puedo curar. Vale, fuera. Ahí me ha dado. Da igual. Su primer ataque es en el que salta hacia mí. Como un mojigato. Esto dice mucho de mí. Ahí va. Vale. Oh. Ahí va. Qué asco. Ah. Ya está. No parece un boss. Parece un... Un mini-boss. Bueno, esto ya lo he matado. Un rojo de máscara. No me dojeo, pero. Hala. Ya hemos abierto la puerta a esta. Es que no había nada. Era la... Para llegar hasta acá. Vale. Pues, 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 pues. No veo una forma fácil de llegar hasta... Así que nos vamos para arriba. Hasta el boss segundo. Estos secundarios supongo que te darán eso. Un trozo de tal y ya. Vale. 900. El problema es que arriba ya he comprado todo lo que voy a comprar. O sea, que tendría que ir... A... Al otro tío. Pero es que no tengo ni idea. No me acuerdo dónde estaba. Y no creo que tuviera ningún ciervo cerca. Lo cual es un verdadero... Peñazo. Pero bueno. No. No. De hecho, debíamos intentarlo. Vamos a la estación de la... Estaba en la estación de la reina. Pero es que no acuerdo dónde estaba el otro tío. Era el... El... El canijo ese. Con ojos... Que me hacía ciego. Así me he quitado el dinero. O la banquera. También había una banquera. ¿Será ahí arriba? Supongo que... Yendo por los cruces... En plan... Sería más fácil. Pero bueno. Vamos a ir para arriba un momento. Aquí descubrí cosas y tal. Bueno. No mataré si no es... Estrictamente necesario. Para pasar. Vale. Una vez por aquí arriba. También me faltan como... Dobles saltos. O sea. Algún tipo de doble salto o algo. Porque hay zonas a las que no puedo llegar. Uh. Mira. No había visto esto. ¿Ves? A esto me refiero. Aquí como que... No llego, ¿no? Au. Espera. Me va a matar a ese ya. Sí. Aquí como que no... No es... No es si llego, ¿eh? No. Uf. Pero por... Pero por... Pero por... Pero por píxeles. ¿Ves? ¿Ves? Como que me haría falta una especie de doble salto o algo. ¿Ves? No, no llego. Si me llego contra la pared no llego. No, pero es que... Ah, sí que... Sí que... Sí que he llegado como a... A cogerme. No, espera. Oh, ya está. Diario del errante. Bueno, tampoco ha sido nada de otro mundo, ¿sabes? Un diario de esos. Vale. Pa' arriba. No, no me queda... Alma. Ahora es hacia la... Podemos ir hacia la derecha. Que hay por aquí. Ah, vale. Nada, nada. Pa' arriba. Más o menos el mapa me lo intento... No memorizar, pero... Si tener ciertas referencias... Mentales. Ahí. Ah, vale. Pa' arriba. Y en teoría es aquí, ¿no? En teoría el bicho este que vendía cosas... Estaba aquí. Míralo. Hola. A ver. Si te asusta morir, necesitas este amuleto. Si te lo pones, tendría mucho más sano. Que te da más vida o algo. Eh, eh, eh... Encontrar más geo. Más fuerza. A ver, me los voy a comprar para tenerlos todos. Y porque el dinero tampoco lo uso para nada. Pero no sé si equiparme ninguno. El de más fuerza, quizás. Esta muestra es fágil y se rompe a su suportador muere. Me cago en la leche. ¡Ah! Todos estos son de un uso. ¡Ay, qué guarrada! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Míralos, es verdad. Están como envueltos en un... ¡Ay, qué guarrada! Vale, mierda, ¿no? Están como envueltos en un cristalito. Ah, mira, también podemos pasar por aquí. Es verdad. Este es el camino que dije que no... Vale. Pues hay que ir para abajo del todo. A la ciudad mantis. Vale. Por aquí. Aquí hacía ciudad mantis porque había unos bosses abajo del todo. Abajo de la ciudad hay una zona a la que no vi porque debo estar ciego. Y ahí había bosses. Me decía, ¿deseas retarles? Y yo le dije no. Más tarde. Uy, no. No sé si es por aquí. Confío en que sí. No. Qué bien. Recordamos al anciano. Vale. No me acordaba ya de este sitio. Supongo que a lo mejor... No sé, más adelante te darán habilidades que... Que hagan algo ahí, pero... Aquí había un boss o algo. No me acuerdo. Au. Vale. ¿Qué era esto de aquí abajo? Se ve como algo. Bueno, por aquí se va la ciudad de lágrimas. Que ahora mismo no hay mucho interés. También quiero... Me gustaría tener más... Huecos para ranura. O sea, más ranura para... Ah, pues aquí sí que hemos ido. Uh. Oh. ¡Nani! Ah, no. Por ahí no podemos ir. Ya he venido... Ya he venido por aquí. Por ahí arriba no se puede ir todavía. Bueno, pero es la forma más fácil de llegar hasta... La aldea mantis. ¿Qué era lo que te impedía venir por aquí? Sí, o sea. Había aquí algo que te impedía pasar o no sé qué. Esto. Que no llego. No llegas a... Por eso digo que habrá un doble salto. Double jam. Vale, alde amantes. Au. Chicas, por favor. Abajo. Habría que buscar... Hay bancos cerca. No he mirado ninguno. Vale, vamos aquí a la... A la derecha. To the right. Uy, hola. Pues el de hacer más daño, pero... Pero que si te matan lo pierdes. Puede estar guay para un... Para un boss, ¿eh? En plan, tienes un intento para... Que hacen más daño. En plan, como si fuera un objeto de Dark Souls de un uso. Canales reales, llegamos a ir a ver lo que era. No me acuerdo. Supongo que sí. Pero no llegamos a... O sea, no... Nunca supe lo que... Uy. Es Geo gratis. A ver, un momento. Me gustaría ir curado a... Completamente al boss, pero no va a ocurrir. Madre mía, pues no spameas el Dark Souls en este juego. No hay momento en el cual no merezca la pena usarlo. Vale, es justo aquí abajo. Mierda. Hay otro camino por aquí. Madre mía. Voy a llegar sin vida, ¿eh? Este camino creo que no lo había visto. No lo había visto. A ver. Ah, sí, sí que lo había visto. Está cerrado. La mantis de arriba te cierra el camino. Oye. Nada, por aquí no se puede. Uy, no es por aquí. Es que se bajó en todo. O sea, que cuanto más pueda... Bajar. Ay. Estoy perdiendo mucha vida. Me quitan más de lo que recupero con el este. Oh, Dios. ¿Cómo sigo bajando? El mayor problema que le veo a esto es que llega sin vida, pero bueno. Madre mía. Me mata. Ya estoy en la mierda. Aquí, ¿ves? Estos tres. Desafiar. Señores de las mantis. Me van a ganar. Uy. Me van a ganar. Vale. No. Uh, me destrozaron. Bueno, pero el patrón parece sencillo de momento. Luego que ahora a lo mejor vienen los dos a la vez. Oh, lejos. El mayor problema de esto es que está lejos. Debería farmear mantis. Antes de llegar. Vale. Ya ves, de momento vamos bien. Vamos bien de alma. Me tengo que aprender un camino para bajar rápido. No. Pero bueno. Ah. Tiene que haber mil formas de bajar más rápido por aquí. No. Sí, por aquí no era. Uh, en tu boca. Uh, está aquí. Ahí no debería haber perdido. Ahí no debería haber perdido nada de vida. Bueno, en realidad con llegar con la vida a tope me vale. El alma no me parece tan importante porque ellas mismas me dan alma. Qué buena música, ¿no? Qué buena música, ¿no? Vale. Oh, van muy rápido. Hay que hacerlas. Lo estoy haciendo mal, ¿eh? Uf. No. Ahí. No. Ahora. No, es que... Oh, dios. Vale, a ver. Si me lanzo un ataque que me permita curarme. Este. No. No. Este no era. Es el del disco. Buah. El ataque del disco me permite curarme si lo esquivo. Vale. El ataque del disco me permite curarme si lo esquivo. Y luego, ¿qué va a haber? Dos mantis a la vez. Me van a destrozar, ¿eh? Yo creo que no puedo todavía contra ese tío. Vamos, yo creo que no puedo contra ese tío todavía. Vamos a hacer un intento más. A ver si lo veo posible. Pero si no, nada, ¿eh? Yo sigo mi camino. Recupero mi geo y me vuelvo. El problema no es que sea difícil. El problema es que cometes un error y no te deja curarte. O sea, te deja muy poco espacio. Este juego no permite el error. En plan... No te equivoques o ya la vas a pasar muy mal. Vale, creo que más o menos tengo un camino memorizado. Para llegar a esta... Por aquí abajo. Directamente, ¿no? Aquí está mi alma. ¡Au! ¡Oye! Ah, sigue viva, ¿eh? Vale. Vamos a intentarlo, venga. Señores mantis. No me puedo equivocar, ¿eh? Tengo que prenderme los tres... Solo tiene tres ataques. Vale. No. Siempre salto. Cuando viene el disco, siempre salto. Vale. Salta ahora. Vale. Parece que no hace falta saltar. Desde luego, no hace falta saltar. No. Ahí. Ahí me lo he comido. Un campeón. No, ese me lo como siempre, tío. Vale. Cuando viene para arriba, no. Vale. Ahora. Bueno, estamos dando cazela, ¿eh? Una menos. Ahora vendrán a la vez, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo me pasó esto? Escúchame. Escúchame. ¿Dónde vas? ¿Hacen el mismo siempre? O sea, hacen el mismo en plan de... Uno hace uno. ¡Uy! Ahí me ha dado. Y el otro hace el mismo, ¿no? Sí. Si es así, puede ser fácil. Pero claro, los discos, tío. Vale. Te quedas en medio. ¡Oh! ¡Qué cabrones! No. Hacen diferentes. Se están rayando, ¿eh? Que los discos siempre los hacen a la vez. Pero el resto... Vale, no. Este es el que no puedes... ¡Uf! ¡Burr! ¡Uh! Vale. Vale. Creo que puedo. Pero es aguantar un ritmo muy tenso durante bastante rato. Creo que puedo hacerlo. Lo voy a intentar. Ahora ya es personal. Si no hago al imbécil, creo que puedo hacerlo. Ahora que más o menos el camino... ¡Au! Para llegar hasta allá lo tengo memorizado. Y justo ahora que estoy haciendo el idiota... Vale, he matado ya... Muchas mantis. ¡Qué guay! A ver, ven. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo al agua y todo! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Que me van a matar! Todavía no me han matado ni una sola vez. Y haya perdido a las almas. No sé. Es algo que aún no ha ocurrido. Me gustaría que siguiera así. Yo digo almas. El geo, perdón. Vale, vida a tope. Y vamos. Venga, ahora directamente. Buah, pues mola el boss, ¿eh? Mola el concepto de primero uno, ahora dos. Eso ha sido una tontería. Vale, va teniendo más fuerza. Eso mola. Perdón, amigo. Tengo que farmearte. Venga. A ver. Venga, lo vamos a hacer bien. Venga. A ver. Problema. Que cuando tiran los discos, hay unos que hay que como que saltarlos. Y hay que estar atentos cuando se caen los dos mantis a la vez. Que uno te suele bloquear el paso. O sea que hay un lado al que tienes que saltar. Y otro al que está prohibido. Vale, este es el disco que viene por arriba. Hay un disco que viene por arriba y otro que viene por abajo. Este viene por arriba. Vale, este venía por arriba. Muy bien. Parece que me da pena quedarse siempre en el medio, ¿eh? Este viene por abajo, perfecto. Este viene por arriba, vale. El medio parece el punto más seguro de todo el combate. Vale, por arriba. Por abajo. Me la comí. Espera un momento. Vale, ahora. Había perdido un poco la concentración. Vale, una menos. Venga, los dos. Por arriba. Me he pulgado quieto. Vale. Por arriba. Por... Vale. Sobre todo, intentar dar siempre solo un golpe. Oh, no lo había visto ahí. Oh, le da a los dos. Madre mía. Es buenísimo. Vale. Pueden llegar a encadenar bastantes ataques seguidos, ¿eh? No. Ahí he cometido un error muy grande. Vale. Venía por arriba. No. Ostras, ¿qué dices? Es que tienes que estar justo, justo, justo. Vale. No parece difícil, ¿eh? Una menos. ¿Va a potenciarse esta o algo? No. Fuera, mantis. Por favor. Dadme vuestros respetos. Lo he desbloqueado de respeto. Están vivos, ¿eh? Pulsa cuando quieras cuando quieras, ¿no? ¡Ech! Otro boss. Maravilloso. Me he matado a todos ya. Ofu. Nido profundo. Vaya. Es otra zona. ¡Eh! Máscara. Desde luego, no es por aquí, creo. Bueno, por ahí me dijo que no era por aquí. Vale. ¡Uy! Este lugar me da asca a los fríos. Aparecen malvasculas de todos lados y los pasajes son un oscuro laberinto. Si no te has preparado bien, te aconsejo que te vayas. Aunque si te sientes fuera para bajar, ¿querrías comprar mi mapa? Me te lo voy a comprar, desde luego. Tiene pinta de mal este sitio, ¿no? Voy a intentarlo, pero me van a matar. Pues yo te tengo que comprar la linterna. ¡Uy! ¡Qué chorrada, ¿no? O sea, esto es... ¡Ay! Vale, vale, vale. Chorrada, chorrada. O sea, es... ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios! Bueno, no es tan horrible. ¡Uy! ¿Habrá algo por ahí abajo, seguramente. ¡Uh! Vale. Desde luego, es una zona rara. Parece que es simplemente una forma de intersectar varios caminos. Porque por arriba están los páramos ungidos. Ah, no hay nada por aquí. Vale. Vale. Vale, me comió. Muy fuerte, además. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por aquí? ¡Ah, uh! ¡Ah, uh! Oye, por favor. A perder vida. ¡Oh, la araña! ¡Ah! 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 Me ha dado. No puede ser una zona en la que merezca la pena siquiera estar más de una vez. No es por aquí, desde luego. Bueno, sí. Sí que es por aquí. Vale, hay dos caminos. Izquierda, abajo y arriba. Bueno, son tres, pero ya me entendréis. ¿Esto requiere salto bomba? Pues lo tengo. ¡Uy! ¡Ah, ah! ¡Cucú! ¡Hola! No veo un cagarro. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Oye! ¡Estoy ahí! ¡Uy, qué miedo! ¡Oye! ¡Estoy ahí! ¡Oye! ¡Eso me ha asustado! ¡Qué guay! ¿Dónde estoy para empezar? ¡Oh, es un balneario! Toma mapa. Vale. Sí, parece que me he dejado cosas. No sé dónde estoy. ¡La, la, 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 la! Vamos a ver un poco a dónde conecta todo esto. Ya, ya por curiosidad. Oye, ¿en serio? Ahí me ha dado. Creo que no he llegado. No, no he llegado. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uy, míralo! Surgen de los cadáveres, parece. Si no, surgen de los cadáveres. ¡Míralo! Hay que matarlos dos veces. Yo estoy yendo un poco al tuntún. ¡Qué miedo, salen de los cadáveres! ¡Ahí me caí! Ninguno se queda muerto el suficiente tiempo. Llevamos una hora. Y seguimos investigando sitios. ¡Uy, qué miedo! ¡Ay, en serio! ¡Cuánta araña, no! Creo que todo esto no lo podríamos hacer si no tuviera la linterna. A lo cual, gracias. ¡Ay, son huevos! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay, ay! Que vienen. Oye. Sigue subiendo, sigue subiendo. Sigue yendo a sitios random, sigue siguiendo a sitios random. No sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Vamos, si alguien creía que tengo la más ligera idea de dónde estoy yendo. Voy donde la música me lleve. Lo mejor es que no es... ¡Ah! No creo que sea por aquí. En plan, el camino principal desde el bokeh, ¿no? Pero a ver dónde me lleva. Seguimos aquí. Trambi ha fallido. ¡Oh, Dios! Es un bellaqué. De los de Lovecraft. ¡Ay, mierda! O sea, se ha gastado, pero mal. Trambi ha fallido no es la forma muy rara de llamarlo. Trambi ha estropeado. Antiguo tranvía. Trambi ha fallido. Tanto como fallido. ¡Uh, hola! ¡Ay, qué tira de estos! ¡Ay, qué asco! ¡Ahora! ¡Ah, quería llegar ahí! Me hace gracia que los hijos tengan la misma vida que el padre. ¡Muere! ¡Pesado! ¡Uy, qué bicho más pesado! ¡Uy, qué bichos más pesados! No me apetece. ¡Eh, algo! ¡Bien! ¡Pase para el tranvía! ¡Uh! Yo he visto un tranvía. ¿Se han quedado enganchados? ¡Dios! ¡Pero escúchame! ¿Cómo salgo ahora de aquí? Si es que van generando más y más. Aquí estaban ahí los dos. Ya está, todo esto para el... Ah, bueno, pero tenemos el pase, ¿no? Pues yo vivo... O sea, sí que vimos vías de tranvía. Bueno, pues ya podemos ir por ahí, ¿no? ¿Qué ingenioso? Vas a entrar en vías roto para... Para usar el arreglado. Uy, ahora como vuelvo. Vamos a ver lo que hay aquí. No. No. Oye. Ahora. ¡Eh! ¡Ahá! Cosa de esta Que se supone es como súper oculta Pero tampoco da nada del otro mundo Dos más de vida Okidoki Bastante guay Esto es algo grande Es una súper puerta Eh, hola Toda esta zona tiene vichos mortales Que pican, que banearañan Pensé que sería buena idea medirme contra ellos Ahora se me ha pasado la oro con ella y solo quiero descansar y recuperarme Descansaré lo que puede Y seguir buscando desafío al menos heroífico Este niño no es lugar para morir ¿Ves? Sí Llegas hasta el tranvía y se acaba No hay más Vale Ah Yo que sé Podemos seguir por aquí O podemos intentar ir a la mina Y yo que sé No sé, hay tantos caminos ahora Quiero ir por aquí abajo ahora Huele a NPC No se oye como uno Au Ah, míralo Es el... ¡Uh, qué guay! Es el tío este al que siempre ayudamos Esto sí, esto es Mierda ¿Cómo llego hasta él? ¿Qué mierda? No puedo llegar hasta él No veo forma Ah, no, no llego hasta él No No, no puedo llegar hasta él Ay, pues qué asco Ah, no No puedo No puedo llegar No sé cómo llegar hasta él Oh, mira un Caterpie Au Ah, vale Que no puedo No hay ningún sitio donde agarrarse No, nada No hay ningún sitio donde agarrarse Pues parece que esta zona es para más adelante Porque no puedo Ni coger al Caterpie ni salvar al otro A no ser Que vaya por ese otro camino Que hay arriba O sea, dos alas más arriba No creo que sea por ahí Pero Bueno Lo vemos Vale, hacia arriba Y ahora full izquierda Y por aquí Y a lo mejor por aquí sí que hay una zona Una forma de llegar hacia la izquierda No, 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 no No, 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 no Quiero vivir Vale, me curo, me curo, me curo Ay, me voy a ver cuántos hay Ay, 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 ay Ay, me he salvado pero Ah, vale, se ha abierto esto No, 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 no Perfecto Hola Hey, ¿qué haces, Choquete? Meciendo tu roñoso aguijón en la oscuridad Casi me das Si lo hubieses hecho hubiese sido tu fin Créeme Soy Zotel Todopoderoso Un caballero de gran renombre Mi arma termina vidas Ha machacado a ciertos enemigos Largo, serás el próximo ¿Te has perdido en esos oscuros túneles? No me importa No, no pienso sacarte de aquí Conozco el camino Gracias a mi prodigiosa memoria Pero viajo solo Largo Mola Que esté siempre enfadado Ido del rey Si fuera en plan el cobarde sería Sigmeyer Y no es Sigmeyer Es como muy bravucón Ok Pues Vámonos Si que se podía entonces Había que matar solo a esos miles de cadáveres Hey, que guay Tenemos Brian nos está hosteando Gracias, Brian Vale, el Caterpie sigue sin poder cogerlo Así que No No Izquierda Ay A ver Brian No ha salido alerta Te lo explico No ha salido alerta Porque no Tengo puesta alerta en juego de serie En plan Este es un juego que tiene serie Cuando jugar Si jugar al Lolo A otra cosa Si que saldría Pero a A este no Porque este luego se resube Y la serie la quiero Limpia e impune Y molestaría mucho Una alerta por ahí saliendo Eh, mira quien está aquí Hola, hola Que emoción haber encontrado Un lugar tan cómodo Y cálido En las guaridas de las bestias Es un lugar feroz De eso no hay duda Supuestamente hay un pueblo En las proximidades de la madriguera Sus habitantes nunca aceptaron Al rey de Hallowness Ok Vale, a ver Que miremos el mapa Tenemos los páramos Fungios Los páramos fúngicos A la izquierda Estará el pueblo ese A la derecha No sé que hay Ojo está por aquí El pueblo ese Oh No, no, no Este es el El tranvía ese No No lo sé El ca... Uy El caver de un garpies Ah, y te ha dado Este del bestiario Porque como son inmortales Curioso, curioso Ya está No hay nada más Ostras No, esta es la oscuridad Esto no se puede No se puede cruzar Ya me he enfrentado A esa oscuridad antes No se puede No se puede cruzar Uy, mírala Vale, mierda Vale, no parece ser por aquí Parece ser por aquí Por aquí abajo habrá algo No Solo perder el tiempo Vale, por arriba Ahora No No, 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 no Sí Vale Pues es grande el juego, eh Me cago en la leche Ah, ya sé No ¡Hop! 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 Vale, hay que subir. ¡Oh, hoy! ¡Oh, ho, ho! Secreto. Secreto absurdo, pero bueno. ¡Pim! 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 Nada de nada. ¡Hop! ¡Oh! ¿Todo esto para un trozo de máscara? ¡Ah, no te vas, hija! Bueno. Son caros, ¿eh? Me cago en la leche. Cada uno te cuesta la vida. Y estamos volviendo ahora. ¡Vaya! Sí, hemos vuelto. ¡Uf! Hay que volver a hacer todo esto atrás. A ver, abajo. Creo que me habré dejado algo, seguramente. Pero bueno. Ahí está la zona baja, que no podemos... ¡Sí, es mío! ¡Gracias! ¡Cierra, porfa! Me ha llegado un paquete. Vamos a verlo. No debería, pero vamos a verlo. Porque le tenía ganas a este paquete. Es un unboxing. ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Vírala! La figura del platón. ¡Mola un huevo! ¡Cómo mola, tío! ¡Chulísima! ¡Chulísima! ¡Hala! Pues ahí se queda. Ya está. Un unboxing. Así muy básico. La ciudad del Bloodborne. De los Totaku. Y porque decía que por aquí estaba esto. Ah, vale. Pero estaba esto, pero cerrado. Vale. No sé ya si me da para ir a la mina o... No, porque no puedo subir. O sea... Pero tampoco quiero ir al pueblo. Creo que voy a ir... Que voy a volver y ya está. O sea, vuelvo a los paramos fungidos. Si eso voy a intentar volver desde la zona nueva. No, no llego. O sea, por el nuevo camino este que no hemos abierto aún. Pulpa arriba. ¡Hala! Ya tengo dos más. Tendría que leer el vestiario. Bueno, no lo he leído aún entero. Pero me da curiosidad. A ver si me dicen algo. Vale, no es por aquí. ¡Ay! Pues eso, vamos pulpa arriba. A ver... Vale. ¿Es por aquí? Sí, luego hay que ir un momento a la derecha. Pero... Sí. Qué tonto he sido. No solo he fallado el golpe, sino que además he recibido daño. Qué bonita es. ¡Ay! Pa, 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 pa. ¡Ah! ¡Ja! Arriba, ¿no? Sí. ¡Perfecto! Ahora... Derecha. ¡Uy! Si esto... Estaba donde antes. Vale, ahora pa' arriba. Pulpa arriba. ¡Au! No te he visto. Te has escondido a mis ojos. ¡Hala! Pulo hacia arriba. ¡Ay! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Cuando ha salido eso era el sonido de un pincel dibujando. O sea, de un lápiz. O es solo cosa mía. ¡Ay! Porque he soltado. ¡Joder! Esto de bichos. ¡Ay! Pero ¿puedo subir o no? Ojo, que yo creo que no puedo. No jorobes. No puedo subir. ¡Ay! ¡La leche! No puedo subir. Tanto rollo para nada. Pues nada. Abajo. ¡Au! ¡Aaah! ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Aaah! Este camino lo hemos llegado a explorar del todo. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahora! Sí, o sea, por aquí es donde he entrado. Pero no sé si hemos llegado a verlo del todo. ¡Ahí! ¡Joder! Desde luego hay la forma más tonta de perder vida. Siempre estoy mal de vida. Porque te curas un montón. Porque tengo lo de... Que me dé más alma. Si no... Me estaría pasando muy mal. A ver, ¿es por aquí? Sí. Es por aquí. Por aquí no se podía subir o algo. Por aquí no se puede porque no hay nada. En cambio aquí está esto. Pero no parece que nada. Así que nada. Y todo esto porque hemos matado a las mantis. Bueno. Señoras. ¡Oh! Se me respetan cada vez. Eso está bien. ¡Oh! ¡Ahora me respetan! Por haber... ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ahora ya no me atacan! ¡Ya no me atacan ninguna! ¡Oh! ¡Qué chulo! Vale. Pues... Pues gracias. Son NPCs ahora. ¡Qué chulo! Ya no me... Ya no son hostiles. Ninguna. Ninguna en ningún lado. No. Ninguna. Pues oye. Maravilloso. He exterminado a toda vuestra especie. Básicamente. Cada vez que venía aquí. Mataba un montón de gente. Eh... He aniquilado a muchos de los vuestros. Pero bueno. Estamos todos bien. Vale. Vamos a ir... Todo al... Todo al norte. Vamos a usar el ascensor para llegar antes a... Para llegar antes al sitio este. Ah, y vamos a la... A la mina. Que de momento es por donde sé que hay que ir. Ah, le puedo pegar. Si me quiero... Vale, vale. O sea, sí. Pero ahora... Todas vuelven a ser hostiles o... O solo ha sido esa. ¿Te imaginas? Cada vez que le pegas a una tía es que enfrentas a las mantis. No tendría sentido, ¿no? Hombre. Algo de sentido quizá tendría. Bueno. Mientras no te voy a volver al poblado mantis. No lo comprobaremos. También me quedan cosas por hacer en la ciudad de lágrimas. Pero bueno. Como se está muy avanzada. Ahí iremos más adelante. De hecho, la ciudad de lágrimas tenía... O sea, me dijo Corei que había como dos zonas ahora a las que podía ir. Una era la ciudad de lágrimas. O sea, pasando la ciudad de lágrimas había una zona hacia abajo que no llegamos a explorar. Y la otra era la mina. Y creo que me recomendó que fuera primero a la mina. Ergo es lo que vamos a hacer. Ir primero a la mina. Ya ves, he jugado un... Oye, he jugado ya hora y media, hora y veinte y no he hecho nada. No siento que haya hecho nada. Me he explorado una zona, pero... Tampoco he conseguido nada. Uy, esto está cerrado todavía. Ah, si le hago dos doble clics se me abre entero. Oh, qué chulo. De hecho, lo que yo busco es... Esto, ¿no? Es decir... Pero no. Ah, claro, pero esto está cerrado. De momento. Ahí arriba hay algo que lo he visto. No voy a poder subir contigo. O sea, que... Eso me vas a matar. Mmm... Vamos a descansar donde el bicho. A ver si le puedo comprar algo. No creo. A lo mejor cuando se te gastan estos, te puedes comprar otros. No, si me quedaba uno, creo. Vale, voy a comprarte este. Otro nada más que enseñarte qué es algo, ¿eh? Mucha varicia tuya. Okidoki. Pues para arriba. No sé si puedo subir para arriba. Confío en que sí. Sí. Es tortuoso el camino. Pero sí, pues. Uy. Sí. Y llegamos de nuevo... A los paramos. No, perdón. Esto se llama de otro lado. De otra forma, este sitio. Oh. Ay, claro. Si no tengo maná. Quiero bajar por ahí, pero no tengo maná. Tengo que pegarle a alguien. A ver. ¿Quién me da su... ¿Quién me da su alma? Joder. Un enemigo, colega. Tú mismo. Tú eres el elegido. Mira, que aquí va a haber algo bueno. Seguro, ya verás. Un goán fosilizado incrustado en la roca. Ah, y me dan al goán. ¿Ya está? ¿En serio? Jope, tío. Esperaba algo guay. No, es algo... Supongo que es... O sea, el otro... Este y el otro. Para ambos para que te dé el... Sí, ya está. Ambos para que te dé el bestiario. Bueno, es algo bastante secretito. No está mal. Ok. Ahora... Hay que ir... Full... Derecha. Gracias, amigo. Vamos a descansar aquí. Anda, hola. Uy, se han callado. Qué guay. Son los señores... Que hablan en las cestas. Y cuando yo me acerco... Se callan. Qué gamberros. No me lo quieren contar. O sea, lo que sea... No me lo quieren contar. Está cerrado. ¿Hay una máscara? Sí, hay un trozo de algo. Mierda, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Desde aquí, en serio? Nunca lo había pensado. Puede ser. Sí, pues esto lo pasé por alto. Oye, pues qué guay. Que vaya. Trozo de máscara. Nunca me había fijado en... En esta zona. Más que para pasar de largo. Vale. A ver. Ahora es para arriba. Yo estaba pensando... Ir a boca sucia. Pero no le veo motivo. La boca sucia, ¿para qué? Au. Ay, ay, ay. Ay, que me muero. Da igual. Puedo curarme otra más. Vamos al ciervo. No, no, al ciervo no. Vamos directamente a la mina. No sé dónde es. Era una de estas a la derecha, pero no caigo ahora cual. También está el herrero, pero me pedía un... Un objeto para... Eh, deberíamos ir al tranvía. Ahora puedo abrir. Ahora puedo moverme por él. Es que más adelante se me olvidará. Un peaje, ¿en serio? What? Está bien. Nunca había venido aquí. A lo mejor estaba demasiado oscuro. Uy, no se pueden matar. La gracia de este sitio es el geo. Nah. Nunca había venido aquí. A lo mejor no tenía luz. Sí, me suena que por aquí hay una zona oscura. Supongo que nunca había tenido luz para mí por aquí. Cumbre de cristal. Bueno, pues una zona nueva. No tengo mapa, ¿verdad? Hostia. Todo esto es lo que se está haciendo, niña. Ah, son malos. Hostia. Me tiraron el pico. No, necesito algo, algo para subir por aquí, ¿eh? Ah, se pueden matar estos. Si ya se das por la cara. Vale. Hostias. Ah, amigo. Esto era para coger al Caterpie. Uf. Vale, a ver. Vale, puedo hacer el dash. Oh, mierda. Vale. Madre mía. No. Vale. Solo puedo fallar una vez más. Ahí está. Adiós, Caterpie. Nos veremos allí arriba. Púlsame. Uh, 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 uh. Esta gente es muy peligrosa. Hola. Yo tenía una amiga como vosotros. No estaba loca. No me quería atacar. El mapas. Dios. Lo he pensado después. Hasta luego. Ah, el mapas está ahí arriba. ¿Dónde estamos? Claro, aún no tengo un mapa de esa zona. Ah. ¿Y por arriba? Porque, en teoría, la chica... O sea, por la chica había otra zona, otro camino. O sea, creo que es por ahí. Creo que es por las cumbres de cristal, pero a lo mejor hay otra forma de llegar. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba, donde estaba la... La que era buena. Conmigo. La que era buena conmigo, ¿sabes? Era igual. Era una minera, pero era buena conmigo. No se había vuelto hueca. Y vamos a guardar aquí, además. Donde el ciervo. O sea, no usarlo, pero sí guardarlo. Pues si vuelvo a morir en las... Catacumbas, que se nota que... Las cumbres de cristal, que se nota que... Madre mía. Tienen tela. Era por aquí... Sí, cumbre de cristal. También te dice que es por ahí. Ahí está. Mira, está aquí. Se ha vuelto loca. Entierra mi cuerpo. Cubre mi coraza. ¿Qué significa hoy en esta oscuridad? Pero aquí permanezco. Espera aquí por siempre hasta que brote la luz de nuevo. ¿Qué pasa? Enterar cuerpo, cubrir coraza, oscuridad. No tiene sentido, pero yo permanezco luz de nuevo. ¡Ay, pobreta! Se ha vuelto loca. Se ha vuelto hueca. Puede ser. Es el sentido, que se ha vuelto hueca. He visto un Caterpie, creo. Mierda. Ya no puedo llegar hasta él. Tendría que volver a... Atrás. De hecho, por aquí se vuelve, ¿no? Ah, ya estamos. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacerle ya que estamos. ¿Qué hora es? La 1 y 40. Llevamos... Pues casi dos horitas. 1 hora y 40. Voy a seguir un poco más, porque hoy no tengo prisa hasta que me llamen a comer. Y quiero jugar. Me está encantando, ¿eh? Es una maravilla de juego. Verdaderamente. Lo del mejor metroidvania que se ha hecho nunca... Hombre, yo qué sé. No he jugado tantos, pero... ¿Huevo? Huevo podrido. Ah, pues solo era un huevo. Tampoco era nada del otro mundo. A ver, viene bien, pero... Por la del fantasma y tal. ¡Ah, de hecho! No tengo mi fantasma. ¿Dónde he muerto? Aquí abajo. Qué tonto soy. Bueno, abajo. Aquí abajo. Estoy por hecho de ser aquí abajo, pero... Quizá no ha sido exactamente aquí. Vale, voy a buscar el mapa, ¿eh? ¿Esta gente se volvía hueca solo por estar aquí abajo o...? Por morir muchas veces. Vamos a dar shows. ¡Hasta luego! No, no hace falta hacer esto. Ya hemos liberado al Caterpink. Ok. Madre mía, estos son muy peligrosos, ¿eh? Madre mía. Es que es muy errático. O sea, muy... Es que sí que tienen un patrón definido, pero... Saberlo, o sea, predecirlo es muy complicado. No está aquí, está arriba. ¡Uuuh! Madre mía. ¿Qué hora hay mapas? Una vez tenga el mapas... El resto me da igual. De hecho, mi espíritu está aquí ya, ¿no? Es que son inmortales. ¡Au! Ahí está. Míralo. Ven aquí, amigo. ¿Vienes a escalar la montaña? He oído historias de un camino hasta la cumbre. Másico lejos para mí. No me gustan las alturas. ¿Comprar mapas? Sí. Vale. Ay, pues parece bastante pequeñito. Esto me mato si me caigo... Y... Sí. ¿Puedo subir por aquí? No. No se puede subir, ¿eh? No, por aquí al menos. Vale, vamos al banco. Y... Vamos al banco. Oh, ya que estamos... Sigo subiendo. Me da mucha rabia, pues son inmortales. Aquí creo que me darán el doble salto. Intuyo. Ostras. ¿El cómo? ¿Un guardián de cristal? Ah. Vale, la cabezana. Me mata. Me mato. No parece difícil, pero me mata. Porque no me estaba curando. Y le he dado demasiado... Demasiado manduca. Bueno, ya que estamos aquí. Podemos entrar desde abajo. Y ir viendo. Pipo, pipo. Yo pensaba que era una mina. No una... Vale. No una montaña. Pero vaya. No, ya que se que esa gente se puede matar. Eh, por aquí hay algo. Ah, no. 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 Para que recogen tanto mineral. Aparte de porque están locos. Vale. Estos merece la pena darles desde la... Desde el lado, no desde arriba. Banco. Perfecto. Oh, que hablas. Solo de un uso, eh. Ajá. Huevo polerido. Ah, se vuelven al... Ah, vale. Se vuelven al rato. Pensé que sería otro rollo. Ah, lo sabía. Morir. Vale, yo me voy a decirte. Yo tenía más dinero, ¿no? Sí, lo he perdido. O sea, está... Enterrado. Se hagan perro. Debería volver a mi cadáver antes de... De hacer nada. En realidad, debería. Ya está. Qué cutre. Oh, te la puedo devolver. Oh, me la puedo devolver. Una de dos. Creo que he oído un Caterpie. Sí. Es inconfundible. Es inconfundible. Ajá. No puedo liberarte aún, amigo. Pero volveré. Que ahora cada uno... Cada uno de los estudios me da un... Borrazo de geo. Qué miedo. Uh, qué miedo. Vale. Ok. Nani. Por cierto. Sigo sin saber por qué. Me he encontrado... En la zona aquella de antes me estaba yo. O sea, había un clon mío. Lo cual da bastante miedo. Uy, ¿dónde estoy ahora? Malditos estos aquellos que devuelvan contra el rey. ¿Ahí dónde estoy ahora? ¿Ahí dónde me he metido? Ay, mi madre. ¿Ahí dónde estoy? Uy, qué terror. Pase para... Oh, pase para tranvía. ¿Qué hablas? ¿Really? Oh, esto es la zona... Ah, vale. Esto me lleva al tranvía. Qué guay. Es la música del Hollow Knight, pero en... Ah, vale. Que todavía no he... Vale. Que no lo he usado el tranvía. Vale. Esto me llevará a la otra zona. Entonces el tranvía ya lo tengo activado para siempre, supongo. Qué miedo, ¿no? Que está destruyendo el cadáver. Sí, tenemos tranvía para siempre. Pues podemos ver la zona del rey. Lo cual da bastante miedito. Pero vamos a seguir la cumbe de cristal por si acaso. Y... Ahí. Momento. Qué gustito da. Rascarse el ojo, digo. ¿Dónde estoy? Bueno. Ah, estoy yendo bien. ¿Dónde? No me acordaba de estos enemigos. O sea, son iguales, pero con arma. Mira qué guapa mi figura de Bloodborne. Qué guapita. Por aquí abajo. Vamos por arriba. Es que da igual, creo. Ah, y quiero mi cadáver. Es que vamos para arriba. Antes de jugar más con el destino, quiero mi cadáver. Supongo que todos los NPCs tienen quests también. Algunas más complejas. Y otras más simples Pero supongo que alguna me saltaré, desde luego La del caballero guay esa quiero Porque me suena Seguramente al final me dé su aguijón Y su aguijón tiene buena pinta No tiene ningún sentido aparecer aquí o en el otro O sea, nada Es el mismo sitio A todos los aspectos es el mismo sitio A ver Vamos a descansar un momento Y subimos A por mi cadáver Pero nada de ir por la derecha Ahora, ahora para arriba Ah ¡Ah! ¡Ay, me di! ¡Ay, oye! A ver... Otro camino. Vamos a verlo. Que no cuesta nada. ¡Uma! Ah, vale. Esta es la forma de... Vale, vale, vale. O sea, sí, pero no. No es donde me interesa ir. Quiero mi cadáver. A partir de ahí... Vamos viendo. Pues está bien arriba, ¿eh? ¡Ay, qué mal lo paso con estos! No quiero morir. Y perder mi geo. El zapato que respira. ¡No! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Odio a esos enemigos. ¡Ah, ya sé quién me ha matado! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Ven aquí. Venga. Puedo contra él, puedo contra él, puedo contra él. No es difícil. Peor que los suyos son los láseres que caen al suelo desde donde él... Vale, me va a matar. Vale, me ha matado. ¿Cómo me cargo este pavo? Fácil, llegando con mucha vida hasta allá. Problema, que no llegas con mucha vida hasta allá. Claro, yo creo que al caballero este lo matamos y lo dejamos porque me van a decir ya de ir a cenar. De cenar a comer. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tenemos geo. Ahí. El truco parece simple y llanamente, moverse cuando no hay láser. Pero claro, cada uno tiene su láser aleatorio. Entonces un poquito eso jode. ¡Ay! No, 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 no. Venga. 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 Otro intento, venga, ánimo, 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 primero mi alma, luego ya lo que quiera, primero mi alma. Mi metal no hace un super grito, ah, ah, oh, que manera de comerme todos sus ataques, tío, ahora, oh, que está vivo. Uh, ya está. Bueno, no muy vivo. Vivo, pero se ha ido. Eso no es bueno. Vale, parece que es por aquí, por la derecha, el camino. Uh, que ahora va. Ah, ya la puedo volver, eh. Mmm, casi. Oye. Oye. Tres corazones me ha quitado la... Bueno, son calaveras. Vale. Ah. Vale, parece que no podemos bajar más, ¿no? Ah, sí, bajar sí. A ver, amigo. Hay como mil zonas que he hecho en el orden contrario al que debería hacerse. Ok. Toma ya. Caterpín. Au. No hemos encontrado alguna estación, ¿no? O sea, una estación en esta zona. Ah, ahí está cerrado. Será un perro. Meh. No son tampoco muy fuertes. Uy, que quedaba uno. Uy, que me muero. Vale, vamos abriendo zonas. Ahí. No. No. Mierda. Siempre cerrado. Vale, no nos llegas. Uf. Toma ya. Vale. Parece que hemos llegado. Ahí va. Ostras, no se puede. En esa dirección no se puede. Ahí va. Ahí va a curarme. No. Me la comí. Venga, hombre. Lo estaba haciendo perfecto. Vale, vale. Y ahora aquí abajo será... Oh, lo sabía. Maravilloso. Vamos al banco o... O sigo subiendo. Voy para arriba. Ahora que puedo subir así, directo. Vale. Seguimos. Voy. Qué rabia cuando te caes. Dices que repetí la animación entera. ¿El banco era aquí? ¿Puede ser? Ah, aquí era. Voy a poner el cartel. Bien grande. Vale. Vamos a mirar un poco el mapa. A ver... Sí. O sea, tenemos toda la zona de abajo ya hecha. Tenemos aquí a la izquierda, pero está... No podemos saltar. Y tenemos para arriba. O sea, hay que seguir para arriba. Y luego está a la derecha, pero por ahí abajo no hay nada. Y hay como más zonas, pero bueno. Bueno, de momento vamos a donde vamos. Oh, vale. Pues no es por aquí. O sea, que será siguiendo por la izquierda. Y cuando encuentre el ciervo, sí lo encuentro. Eh, lo dejamos. Gracias. Au. Llave de comerciante. Para abrir un comercio, supongo. Tengo 2000 de geo, tío. Tendría que ir al banco. Pues es que no sé dónde están. Es decir, en vez de llevarlos cargados, porque no los uso. O sea, no hay nada que comprar ahora. Debería ir al banco. Pues es que no me acuerdo dónde estaba el banco. Tengo toda la rabia. No me acuerdo dónde estaba el banco. Uy. Ah, no. Si tú eres mi amigo. Ah, menuda vista. No me sorprende que hayas sobrevivido al camino de estas cavernas centriantes. Dada sensaciones de ser fuerte. Os he dicho que serías bastante invidiante. No sé por tu corta estatura. ¿Tendriste que ver esos mineos ahí abajo? Adonación de la tarea sin fin. Incluso vencidos tienen un fin de propósito que van a sus cáscaras. Es como Demon's Souls, con los mineos de Demon's Souls. Se dice que la mena de cristal contiene ese tipo de energía. No tan potente como el alma de los habitantes de la ciudad. Empleaban, pero mucho menos letal. Es extraño a sabedchos tan antiguos. Me pregunto dónde vienen mis conocimientos. Tú eres como el Soler de este juego, ¿no? Desde esta altura puedo divisar la luz de esa pequeña y triste ciudad. Dudo que sus habitantes puedan ni siquiera comprender la escala del mundo que los rodea. Pero es tan pequeña. Tú eres como el Soler. Y el otro es como el Sigmeyer, pero en desagradable. Ahí caeremos, seguro. Lo de romper cosas detrás del escenario, mola un huevo. Vale. Ah, eso te iba a decir. Que viniendo por aquí llegaríamos aquí. Y esto es otra zona. Ah, vale. Nada, esto no es nada. Que se pueda leer. ¡Ostras! ¡Ay! Hay que hacerlo de una, ¿eh? No llego ahí. Ahí necesito otro salto. El doble salto, seguro. Sí. Ahí hace falta el doble salto. Doble salto y dash. Eso es bastante movilidad. Ah, vale, 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 vale. Es que... Vale, ahora. Vale. Vale. Me curo primero. Y usamos esto. ¡Nani! Vale. Vale. Es que si tú hagas un láser en el aire, también te mueres, ¿eh? Ostras, qué asco. Es que eso hay que saberlo con mucha antelación, ese salto. No me lo creo. O sea, veo cómo hacerlo, pero es bastante complejo. Y lo de tener que estar en esta posición es horrible. Me equivoqué. Me he equivocado. No, no he calculado bien el tiempo. ¿Dónde estoy? Buah, es que al final de esto hay una cosa y ya está. Vamos allá. Ahora que hemos abierto, arriba. Es que al final de esto habrá un objeto y ya está. ¿Es por arriba o por abajo? Por abajo. Venga, venga, venga. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pregunta. ¿Cómo voy a eliminar a mi fantasma en este lugar tan... ...inestable? Esa es la mejor forma de llamarlo. Inestable. 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 Lo peor es que si te golpeas contra un láser y te caes, pierdes vida por el láser y pierdes vida por la caída. Ay, ¿qué hace? O sea, no puedo matar a mi fantasma. Ostras, qué asco cuando te... Es que no es culpa mía. Sí, pues creo que voy a perder aquí a mi fantasma, eh. No creo que llegue a... Uf, llegué. Vale. Vale, soy premio. Uf, está aquí. Gracias. 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 Uf, corazón de cristal. Mantén LT mientras estás en el suelo colgando una pared para concentrar la fuerza. Suelta el botón, balanzarte frente para por el aire. LT es... Este de aquí, ¿no? Yes. O sea... Pero no puedo estar en el aire. Uf, de chulada. Pero te quedas en el suelo, eh. Ah, y así hasta que... Así hasta que toque tierra. Qué guay. Oh, pues... Ah, ya podemos liberar a este. Oh, pues maravilloso. Ya tenemos una nueva... Habilidad. Súper avance rápido. Ah... Quiero dejarlo, pero no... No veo dónde. No va al darse arriba, ¿no? No. Solo hacia la... Hacia la dónde esté mirando tu cara. Gasta magia. No gasta magia, eh. No, no gasta magia. Pero te hace... O sea, te hace daño a ti. O sea, el golpe a alguien se lo das, pero no... No es suficiente para matarlo. Bueno, a lo mejor sí. A defender enemigo, ya. Ah, no había visto esto. Un huevo. Oh, hay algo más. Huevo podrido. Ah, vale. No lo había cogido. Vale, esto sigue cerrado. No parece que se abra. Pero como ya no hay nada más... ¿Dónde hay un banco cerca? ¿Dónde hay un banco cerca? Ah, pero ya no puedo ir a más sitios. Ya he llegado a mi tope. Bueno, supongo que con el super salto este ahora podemos llegar a más zonas, pero... Pero no por aquí arriba. Vale, vamos a planco ya. Lo dejamos aquí. Debería subir arriba y dejar mi geo y hacer cosas, pero bueno, lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!